Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Leticia Zavala y los saludo desde Acapulco. El tema de hoy va a ser áreas del diente dentro de nuestra salud dental. El diente está conformado por lo que es el esmalte del diente, que es lo que nosotros vemos, la corona clínica y la raíz. La corona está conformada con lo que es el esmalte y bajo ella se encuentra la dentina. Y en este, en el interior, está el conducto nervioso. Y en la parte de la raíz, este es el cemento y que también se presenta la dentina junto con el conducto nervioso siguiendo la anatomía del diente. Nos damos cuenta que entonces el diente, que el diente está conformado con lo que es el esmalte del diente, el cemento de la raíz, la dentina, que se encuentra tanto en la raíz como en lo que es en la corona del diente, en el esmalte, y el conducto nervioso del diente. Y también que este soportado por lo que es el ligamento parodontal, en donde está también el hueso alveolar y esto recubierto por lo que es la encía, el tejido conectivo supraalveolar. Y acuérdate que una sonrisa sana dice más que mil palabras. Nos vemos, hasta luego.